El Consejo General del YECRO aprobó la autorización de la celebración de sesiones y reuniones de trabajo remotas o a distancia aprovechando el uso de tecnologías de información y o medios digitales de comunicación ante la epidemia generada por el COVID-19 o ante cualquier otra causa de fuerza mayor que pudiera acontecer en la entidad. La medida que adopta el Consejo General es excepcional y de carácter temporal. Hasta en tanto las condiciones sanitarias por determinación de las autoridades competentes permitirán arribar al escenario de riesgo bajo para la salud de las personas pero considerando medidas preventivas ante la presencia ambiental del virus COVID-19. En la sesión se dio a conocer que no debe dejarse de considerar que cada uno de los municipios de la entidad tienen sus propias especificidades en torno a la propagación y contagio del virus COVID-19.